¡Suscríbete al canal! El Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. Quédate con nosotros, esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. ¡Iniciamos! ¡Suscríbete al canal! Para apoyar lo más que se pueda a todos ustedes, a todos, en algunos aspectos que vale la pena siempre mencionar, respecto a su disciplina, a la doctrina propia de cada uno de los sacramentos. En fin, los pormenores que nos conviene siempre saber. Bueno, hemos estado entonces en la última ocasión tratando acerca de la confirmación, el sacramento de la confirmación, que también algunos le llaman la crismación, y así, dependiendo de algunos aspectos que se quieran acentuar. El nombre de confirmación, creo que lo insistí mucho la vez pasada, porque efectivamente está muy relacionado con el bautismo. El bautismo que regenera al hombre, que lo hace una nueva criatura, que lo hace hijo de Dios, y que lo incorpora a la iglesia. El bautismo que es el bautismo que hace esta realidad de destinar a aquel que se bautiza al culto de la religión. Es el bautismo que también envía a estos nuevos regenerados, nuevas criaturas e hijos de Dios. El mismo bautismo los envía a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la iglesia. Entonces, ahí por eso hay que señalar que ya el mismo bautismo, el mismo bautismo, cuando hace nuevas criaturas o hijos de Dios a aquellos que se bautizan y que los incorpora a la iglesia, al mismo tiempo, cuando los hace hijos de Dios y los regenera, imprime en ellos el deber de confesar delante de los hombres su fe. Entonces, ya el mismo bautismo imprime en el bautizado el deber de defender su fe o de confesarla ante los hombres. Y por eso decíamos, confirmación indica para nosotros un nuevo sacramento que fortalece estos deberes, que capacita más al cristiano para que lleve a cabo eso. Por un lado, dar el culto que Dios merece, como ya lo comentamos, y por otro lado, testimoniar ante los hombres esa realidad de ser hijo de Dios, de ser nueva criatura. Es decir, no avergonzarse, no retraerse, no esconderse ante esta nueva realidad, ante esta nueva vida de regenerados. Es una contradicción muy grande que alguien, habiendo sido bautizado, habiendo sido regenerado como nueva criatura, resulta que ahora le da vergüenza anunciar la fe o le da vergüenza reconocerse cristiano ante los demás, ¿verdad? Reconocerse hijo de Dios y todo lo que implica ello sería pues una incoherencia, sería una contradicción de su propio ser, ¿verdad? Y así por eso el mismo bautismo ya de por sí imprime esta obligación y este deber, tanto de dar culto al Dios verdadero en la religión, como ya en el mundo, en las realidades temporales, en el trabajo, en donde quiera que nos desenvolvemos, el cristiano testimonie su fe. Diga a los demás a través del ejemplo, a través de las situaciones diversas donde se va presentando la obligación o la ocasión de hablar de su fe, cuando él defienda su fe, testimonie su fe, ¿verdad? Bueno, entonces esto, la confirmación lo fortalece, esto es lo importante de la confirmación, ¿verdad? Que la confirmación pues vincula más estrechamente a la iglesia y también se enriquece aquel que había sido bautizado y ahora con la confirmación se le enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo que le obliga con mayor compromiso a difundir y a defender la fe con su palabra y con sus obras, ¿verdad? Bueno, fíjense qué interesante nos dice pues el concilio Vaticano II en la Lumen Gentium en el número 11. Cuando habla del ejercicio del sacerdocio común en los sacramentos, va describiendo a lo que nos envía el bautismo, luego a lo que nos envía la confirmación y luego también a lo que nos envía la primera comunión. Bueno, entonces aquí comentando un poquito más, veamos pues la semana pasada, no insistimos mucho en esto, pero yo hoy quisiera insistir, ¿verdad? Es en el aspecto del testimonio, el testimonio de vida. Es decir, la confirmación pues se le da al bautizado para vincularlo más estrechamente a la iglesia, para que él se sienta y él considere y sea más consciente de su pertenencia a la iglesia, de su vinculación a la iglesia, y al mismo tiempo sea más consciente y actúe en forma muy concreta su compromiso cristiano, ¿verdad? De difundir y defender la fe con la palabra y con las obras, es decir, ser verdadero testigo de Cristo. Entonces aquí se mencionan pues unas cosas muy importantes, por ejemplo, no olvidemos, y esto no lo hemos comentado, que en la confirmación se recibe también una fortaleza más, como algo más fuerte sobre los mismos dones del Espíritu Santo. Los dones ya se recibieron en el bautismo, acuérdense, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios, ¿verdad? Todos estos dones se recibieron ya en el bautismo, pero la confirmación da una fortaleza especial del Espíritu Santo y da como un aumento de esta gracia de los dones. De modo que, si ya de por sí con el bautismo podría defender su fe o debe defender su fe el bautizado, con la confirmación tendrá una fuerza todavía más grande, más sólida, para que entonces pueda realizar ese testimonio de su fe, con las palabras, con las obras, con el ejemplo, con lo que se pueda, ¿verdad? Entonces, ahí, por eso nosotros hablaríamos de una fortaleza especial que se recibe con la confirmación. ¿Ven la importancia que tiene este sacramento, hermanos? No lo sé, a veces puede ser que no le damos, no le valoramos o lo vemos solamente como un requisito. Porque lo piden, porque si no a la mera hora no te casan y luego, pues, si no lo tienes, entonces te ponen trabas y mejor vamos a confirmarlos ya desde ahorita o llévalo a la confirmación, porque luego ya cuando estén grandes, luego ya vamos a andar batallando que no tienen la confirmación y que tienen que prepararse y se va a detener el matrimonio. Entonces, hay veces que probablemente al modo de la gente, de nosotros como somos, pues nos asustan mucho esas molestias que a veces nos hacen pasar, ¿verdad? Pero en realidad, hablando de una mentalidad más positiva, realmente debiese de haber, con esto que estamos platicando, o de acuerdo a lo que estamos comentando, más bien más interés, más que por quitarse la molestia de que nos anden deteniendo nuestro matrimonio, es el deber del testimonio cristiano. O sea, si ya bautizaste a tus hijos, no se te olvide llevarlos a la catequesis, no se te olvide a su tiempo, a los cuatro años, empezar el proceso de la catequesis, llevarlos a tiempo, y si habrá de vivir en la catequesis durante seis, nueve años, que sean nueve años de formación, tres como de preescolar, tres de sacramentos y otros tres años de perseverancia, nueve años de formación cristiana de los niños hasta los doce años más o menos, eso puede ser excelente para la formación cristiana de un bautizado. Y esto es importante, que cuando andas bautizando a tus hijos, tú ya lleves contigo la convicción de que en tu casa, como papá, especialmente como papá, aunque también como padrino, pero como papá, tienes este deber de inculcar la fe a tus hijos, que tú ya bautizaste y te comprometiste al bautizarlos, de que tú los ibas a llevar por el camino de una verdadera iniciación cristiana. Y darte cuenta que esa iniciación cristiana consiste en que reciban los otros dos sacramentos, la confirmación y la primera comunión, o la eucaristía, a su tiempo y de acuerdo con los procesos que nos pone la iglesia. De modo entonces, no esperar, pues, a ver, mira, tiene cuatro años, no, yo ahorita no lo llevo a la catequesis, es una molestia, ahorita desde los cuatro. No, no, un año antes de la primera comunión los llevaré. Que la hacen a los nueve, pues yo la llevo ahí poquito antes de las nueve, y ya, o si la confirmación igual, pues nada más serán dos años de formación. Y ya que me den las gracias por haberlos llevado, ¿verdad? O sea, entonces ahí a veces es esto, ¿no? La molestia de llevarlos. Pero en realidad, hermanos, es algo, es un sembrar tan valioso, que aquellos papás que de veras saben cumplir con estas cosas, tendrán unas satisfacciones tan grandes de ver a sus hijos formados en la fe, que ellos no nos van a agradecerse y agradecerle a Dios el haber cumplido con este deber. Esos hijos que van a la catequesis, que se les va formando su corazón, que reciben todas las instrucciones de la iglesia, son hijos que van a respetar a sus padres, respetar a la iglesia, amar a la iglesia, amar a los demás, sea quien sea, buenos y excelentes ciudadanos, gente de bien, gente de conciencia humana, de conciencia de convivencia, de participación social. Hay muchos frutos que vienen cuando a la gente, cuando a los niños los formamos, a los tiempos que nos señala la iglesia. Y esto entonces, por eso decía, que qué bueno, y nuestra iglesia tiene todos los caminos. Es un error a veces cuando alguien que cambió de religión, por ahí nos encuentra y nos dice, No hombre, padre, mire acá, yo encontré a Dios, acá sí nos forman, acá sí nos atienden, acá, yo me pregunto, que acá no los atendíamos, que no hay procesos acá en la iglesia católica. Y no nada más ahora, siempre los ha habido. ¿Cómo atreverse a decir que nosotros no los atendíamos, verdad? Es una injusticia que a veces cometen esos hermanos que se cambian, cuando realmente ellos andaban muy, muy lejos de Dios y ahora nos culpan a nosotros, verdad? Entonces, ahí la cuestión pues es que todos caigamos en la conciencia de la importancia que tiene. Y va con sencillez, verdad? Bueno, yo bauticé a mi niño, yo bauticé a mi niña. En lugar de perder, en lugar de hacerme un daño, estoy haciendo un gran bien a mí mismo y a mi hijo, a mi hija, el someterlo, el ponerlo en manos de la doctrina de la iglesia, verdad? Y así decía, bueno, pues, cuando nosotros nos interesamos muy bien en eso, somos conscientes de que el bautismo reclama, ya de por sí envía a la nueva criatura para que dé testimonio. Pero, ¿cómo va a dar testimonio? ¿Cómo va a ser un buen cristiano, un sólido cristiano, si no lo formamos? Si no lo acercamos con todos los procesos que lleva la iglesia, verdad? Bueno, entonces, hay una exhortación, a que difundamos y hagamos comprender a muchas personas que luego por ahí se quejan. Hay que decirle, mira, pero, etcétera, etcétera. O sea, decir las razones por las cuales se hacen las cosas y no simplemente por fastidiar, ¿verdad? Bueno, entonces decíamos que por eso el testimonio que es tan importante es un punto que vamos a tratar ahorita. Estamos tratando que vale la pena porque se refiere exactamente con la confirmación. Volvemos enseguida. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Porque todo tiene un sentido y un tiempo para vivirlo y ahora es tiempo de marcar una nueva época, una nueva diferencia. Escúchanos todos los viernes a partir de las 5 de la tarde en esto que es Melodía Contigo. El lugar perfecto donde conocerás más de tus artistas favoritos. Solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Durante más de 15 años, Gaudium ha dado a sus lectores información oportuna de la fe y de la actualidad. Sabemos lo importante que es estar bien informado. Es por eso que ahora podrás encontrar tu semanario Gaudium en tu puesto de revista más cercano y en su versión digital en gaudium.codipacleon.org Nuestro trabajo es formar e informar. Semanario Gaudium, el periódico de la arquidiócesis de León. Entérate de la nota católica más importante del momento porque estar informado es lo de hoy. RCR Noticias. Escúchanos todos los viernes en punto de las 10 de la mañana a través de Radio Cristo Rey porque la radio evangeliza tus sentidos. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Bien, continuamos. Estábamos, pues, ¿verdad?, acerca de la confirmación en lo referente al testimonio o a la capacidad de testimonio que suscita la confirmación, ¿verdad? Decíamos entonces que ya de por sí el bautismo que nos regenera como nuevas criaturas y nos capacita, pues, para hacerlo y vivirlo de tal manera, de esa manera y a la vez, pues, que nos capacita para dar culto a Dios y para dar testimonio con nuestra propia vida y nuestras palabras. todo esto lo confirma, lo fortalece la confirmación y vale la pena que mencionemos a propósito de ello la forma como los dones del Espíritu Santo actúan en el cristiano. Ya sabemos entonces, ahorita los mencioné, los siete dones, la importancia que tiene recibirlos con una fortaleza más, con una confirmación más fuerte por la necesidad que va a tener el cristiano ante los embates, ante las oposiciones de la vida. Por eso es muy importante este sacramento de la confirmación, ¿por qué? Porque la persona se va a enfrentar a muchos enemigos, va a haber muchos obstáculos, sobre todo el enemigo principal, el demonio, el enemigo principal, ¿verdad? y habrá, por lo tanto, muchas ocasiones y muchas formas el peligro de abandonar a Cristo o el peligro de venir a menos en la fe, el peligro de desanimarse en la fe, incluso el peligro de abandonar la iglesia e irse a otro lado, ¿verdad? Entonces, cuando recibimos la confirmación se nos vincula más estrechamente a la iglesia, aquel vínculo que ya habíamos tenido con el bautismo se refortalece, se hace más fuerte y esto significa que no cualquiera nos podrá cambiar o sacarnos de la iglesia, no cualquiera ni cualquier cosa o cualquier circunstancia podrá influir de tal manera que nos quiten o nos saquen de la iglesia, ¿verdad? Me refiero pues a que uno se desanime y se salga y se vaya, ¿no? Al contrario, se tendrá una gran fortaleza una gran unión con la iglesia que se defenderá la fe, se sostendrá en la fe la persona e incluso se prestará para trabajar en favor de la iglesia y de una forma o de otra defender con la doctrina, con las palabras, con el ejemplo, la vocación y la misión de la iglesia. Y en este sentido, por eso, todo cristiano bautizado que recibe la confirmación se convierte en un verdadero soldado de Cristo, ¿verdad? Soldado, entonces, no para una guerra de violencia simplemente o una guerra de egoísmo y de pecado contra pecado, sino una guerra de amor, una guerra de justicia, de valoración del ser humano, una guerra en la cual el soldado de Cristo, llevando todas las armas que necesita para la lucha, las irá utilizando y las irá actuando conforme se vaya necesitando. Irá pues cargado de muchas armas para poder vencer al enemigo o a los enemigos de su fe, ¿verdad? Y así será un cristiano que dará mucho fruto para la iglesia, mucho fruto con sus palabras, con sus obras, con su ejemplo, con su testimonio de vida. Y así, por tanto, a veces hay situaciones tan difíciles que requieren de una fortaleza más allá de veras, a veces hasta de las fuerzas humanas. Una fortaleza y una perseverancia tan grande que solamente la puede dar Dios, nuestro Señor. Y esta fortaleza que sin duda la da en el momento, también proviene del don del sacramento de la confirmación y especialmente pues con los dones del Espíritu Santo. Ahí podemos poner por ejemplo, ¿verdad? Cuando se trata de vivir un matrimonio y superar todas las dificultades que se van presentando, ¿verdad? ¿Cuánta obligación tan grande tiene un matrimonio de perseverar? Claro, por el bien de sus hijos, por el bien de los esposos. Conviene muchísimo perseverar en un matrimonio. Es una obligación pues de los esposos perseverar en la vida en común, amarse, respetarse, perdonarse y salir adelante ante todas las obligaciones que se tienen respecto mutuamente a los dos como también hacia sus hijos. ¿Y cuánto entonces ahí se activan, se actúan los dones del Espíritu Santo en la confirmación, verdad? A veces pues por eso alguien pregunta, pero hombre, ¿por qué nos piden la confirmación? ¿Qué requisitos nos piden? Pero ahí está el asunto, hermanos. Cuando ya se trata de perseverar en una cosa tan grave, tan importante como es el matrimonio, ¿cuánto actúa ahí la confirmación? ¿Cuánto hay fortaleza, hay consejo, hay ciencia, hay piedad, hay muchas cosas que los dones del Espíritu Santo van a ayudar a esta persona para que persevere en su compromiso? Fortaleza, fortaleza, si hay unos embates, si hay unas tentaciones del demonio para abandonar ese matrimonio, por una cosa o por otra, a veces hasta por insignificancias. Un don del consejo, donde la persona pide el consejo de algún sacerdote, pide el consejo del Espíritu Santo, se mete en oración para ver qué puede hacer en aquella situación y como tiene la confirmación, tiene toda la gracia necesaria para tener luces abundantes para saber qué hacer. Entonces, su matrimonio va a perseverar en cuanto a ella se refiere, va a perseverar su matrimonio y no se va a doblegar tan fácilmente y vendrán embates y tumbos tan difíciles, sin embargo, ella, 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 esta persona no se va a tumbar, no se va a dejar caer. Pero eso gracias a la confirmación o ante los hijos, ante los hijos que argumentan cosas tremendas contra la fe, a veces ya jóvenes empiezan a hablar contra la iglesia, empiezan a hablar muchas cosas contra Dios y ahí, ¿qué? Pues es la ciencia, el don de ciencia, de saber explicar a los jóvenes las cosas, las cosas que ellos alegan justamente, porque bueno, puede ser que sea justo lo que alegan, pero están equivocados en alguna cosa. Saber uno discernir y descubrir en dónde está la equivocación de aquel joven, tener una paciencia también sin límite para saber hablarle las cosas, saber entrar en su mente y explicar la duda y el error en el que se encuentra, pues esto viene de la confirmación, del bautismo y de la confirmación, ¿verdad? De modo que entonces aquel don de consejo, don de fortaleza, ese don de ciencia o también de sabiduría, aún de mismo entendimiento, ayudarán a esta persona para salir adelante, tanto respecto a su marido como respecto a sus hijos. Bueno, hermanos, entonces es mucho, muy importante la confirmación. Hablemos de un sacerdote, ¿no? Un sacerdote que también para recibir la ordenación sacramental del presbiterado, por ejemplo, pues tiene que estar confirmado, tiene que tener una iniciación cristiana plena. ¿Y de qué le sirve la confirmación? Pues ahí están los dones del Espíritu Santo. Se le dan unas gracias especiales el día de la ordenación, eso es cierto, pero ya él lleva la confirmación. Y ahí, imagínense la importancia que tiene, por ejemplo, para ser profeta, para ser sacerdote, para ser rey, regir y gobernar a la gente, para ser pastor de los fieles, saber resistir los embates, los tumbos, las tentaciones tan tremendas para conciliar a veces las dificultades entre los fieles, saber tener una gran paciencia ante las cosas que están sucediendo en su parroquia, tener una calma ante los problemas que se están dando, pues eso no viene más que del Espíritu Santo, viene de la confirmación, del bautismo. Y entonces, aquel sacerdote tendrá todos los elementos que se necesitan para ser buen pastor, para guiar a sus fieles, para ser rey, regir a aquellos fieles con prudencia, con sabiduría, con entendimiento, con ciencia, con todos los dones, ¿verdad? Mantener la piedad en su corazón, mantener la oración, mantener el temor de Dios, qué importante, cuando un sacerdote pues tiene temor de Dios, pues eso es básico para saber dar testimonio ante los fieles. El nuevo testimonio pues de un sacerdote, eso es importantísimo. ¿Y de dónde le viene ese testimonio? Pues de su bautismo y confirmado por su confirmación, ¿verdad? Aparte, pues claro, por supuesto, del sacramento del orden. Y así decía, vean hermanos la importancia que tiene este sacramento. Ya no se diga cuando hablamos de los laicos, por ejemplo, en el mundo de la política, ahí cuando yo soy diputado y estoy ahí, estamos confeccionando las leyes, una ley que está surgiendo, una ley que se va a escribir, a conformar y nos estamos reuniendo en las mesas redondas, en las mesas de trabajo para proponer la terminología más apropiada, las palabras claves que defiendan los derechos de unos y de otros, que concilien los derechos, que hagan menos daño. Todas esas palabras que se van a utilizar, ¿cómo se van a interpretar? ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Qué van a significar esas palabras? ¿Se va a hacer bien a la gente? ¿No se va a hacer bien? ¿A quiénes se va a perjudicar? ¿De qué manera se les va a perjudicar con esta ley? ¿Verdad? Y entonces, en conciencia y en responsabilidad, aquel cristiano bautizado, que es un diputado, que es un senador, tendría que reconsiderar bien su testimonio como cristiano. ¿Qué cosas estoy aprobando? ¿Qué cosas estoy realmente de veras considerando con esta ley? ¿En qué forma me voy a oponer a que se legisle o se promulgue esta ley? ¿Qué argumentos voy a presentar para que no salga esta ley? ¿O para que se modifique en esta forma o en esta otra? Y ahí, entre esos diálogos, resultará que se perdió la batalla, pero aquel cristiano luchó hasta donde más pudo para que aquellas palabras que dañaban a unos o a otros no estuvieran ahí. Y ahí, la defensa de los derechos, del derecho natural, el derecho de Dios, el derecho divino, el derecho de las gentes, el derecho de los pueblos, ¿no? Entonces, todo eso viene con la confirmación. Aquel diputado, si es un licenciado, pues tendrá que estudiar mucho, leer, recibir cursos y ahí actuar y activar la ciencia, activar ese don que concilia las cosas humanas con las cosas divinas, para coherenciarlas, para que no se falte al derecho divino, el entendimiento de las cosas de Dios, la sabiduría, ¿verdad? Entonces, todo eso, qué importante es que un diputado, por ejemplo, pues esté confirmado para que ahí actúe realmente su responsabilidad, actúe su testimonio como auténtico discípulo de Cristo. De modo entonces que aquellas cosas temporales en las que le toca vivir y testimoniar como sería la política, pues, aunque no resulta porque él es minoría y ganaron los demás, pero cumplió con su deber de oponerse ante una cosa, no tanto como miembro de un grupo político, sino como cristiano, como cristiano que debe de defender su fe, y defender la fe de otros cuando ya se trata a niveles políticos, ya es una cuestión grande, ¿por qué? Porque su voto, su aprobación, pues, conlleva la responsabilidad de muchísima gente, miles, millones de gentes, a las cuales se está representando en una en una cámara, ¿verdad? Entonces, esto lo digo pues porque efectivamente la vida cristiana tiene una trascendencia muy grande y en la historia de la iglesia hemos tenido verdaderos y auténticos testigos de Cristo que le han dado al mundo una gran novedad y una gran riqueza con su testimonio cristiano. Volvemos enseguida. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Si corremos por la vida, ¿por qué no correr una cuadra? Saltar murales, volarse la barda y mover los pies, chutar y bailar, luchar por ser los mejores y levantar la copa. Esto es Dos en el Área. Escúchanos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde. Solo aquí por Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Radio Cristo Rey y la Fundación Vida Florida nos unimos para traer hasta tu casa los misterios, los detalles históricos y la devoción a nuestra Madre Santa María de Guadalupe, rumbo a los 500 años de su aparición en México. Síguenos todos los martes a las 9 de la noche en Código Guadalupe 2031. Por supuesto, en Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Tú no eliges a tu familia. Ellos son un regalo de Dios para ti, como tú lo eres para ellos. Porque la familia es muy importante. Queremos dedicarle un espacio para conocer más sobre ella, cómo afrontar los problemas, buscar la unión y solucionar las dificultades. Este es tu programa Nuestro Espacio Familiar, conducido por el Padre José Refugio Ávila. No te lo pierdas todos los martes a las 12 del mediodía. Solo aquí por Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Ya regresamos. Regresamos. Bueno, entonces estaba yo hablando, ¿verdad?, de la importancia que tiene la confirmación como sacramento para la vida cristiana. Y yo me, pues, me adentraba lo más que podía en la repercusión que tiene propiamente ya en el mundo el recibir la confirmación respecto de alguien que ha sido bautizado, nueva criatura, regenerado, hijo de Dios, que no solamente le da culto a Dios, digamos, en la liturgia, en su parroquia y participa en su parroquia asiduamente y que con ello, pues, le demuestra a Dios que le ama con todo su corazón, sino que eso también lo lleva a su vida, lo lleva a su vida personal, en su compromiso social, donde él se desenvuelve, donde él, como, pues, como cristiano y como ser humano está realizando una labor muy importante. no olvidemos, pues, que nosotros como seres sociales, ¿verdad?, tenemos mucho, mucho, mucha influencia en el mundo en el que vivimos, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, en todas las realidades donde nos desenvolvemos, siempre somos actores importantes del cambio que se está necesitando en una sociedad, del mejoramiento de las estructuras, de los modos como convivimos los seres humanos. Somos verdaderos actores y en todo esto, fíjense, hermanos, es queridísimamente, apreciadísimamente el Espíritu Santo, porque finalmente en las realidades del mundo, ahí está actuando el Espíritu Santo, no pensemos que la religión es solo y únicamente ahí nuestro templo y ahí donde nosotros tenemos nuestras reuniones, o los grupos nos reunimos, tenemos catequesis, tenemos evangelización en los grupos, tenemos retiros, querigmáticos, retiros, y todo, todo el ambiente eclesial no podría, no puede reducirse el compromiso del cristiano solamente a una, digamos, a una actuación o activación intraiglesia o dentro dentro de la iglesia, sino la misma confirmación nos envía afuera de la iglesia y esta es la esencia de la iglesia, es que la iglesia es misionera, la iglesia busca a los hombres para que puedan salvarse, se relaciona con el mundo, se abrieron las puertas con el concilio, con San Juan XXIII, se abrieron las puertas de la iglesia, se abrieron las ventanas para que entrara el aire, para que hubiera más comunicación con el mundo, un mundo pues muy hostil que había durante muchas décadas había mostrado hostilidad a la iglesia, a lo mejor ella se había un poco retraído y San Juan XXIII, aquel gran papa bueno, impulsó e invocó al Espíritu Santo para que viniera un concilio en una renovación de la relación entre la iglesia y el mundo y ahí entonces estoy seguro, claro, se activó y se reactivó la importancia de la confirmación de tal manera entonces que todos los bautizados a través de la formación cristiana, de la evangelización y de todos los ámbitos que tengan que ver en esto tuviéramos verdaderos y auténticos testigos de Cristo en el mundo hombres y mujeres que supiesen y supiésemos dialogar con el mundo hablar con las culturas y luchar por llevar el evangelio pero en una forma nueva como el Espíritu Santo mismo nos lo señala en el respeto delicado que hay que tener a todas las personas a los pueblos a las culturas a las naciones y vino entonces todo esto que es hermosísimo y muy valioso todo el movimiento de renovación en la iglesia de modo que si efectivamente se abrieron los hombres se abrió la iglesia para dialogar y para relacionarse con los hombres y ahí tuvo que actuar muchísimo la confirmación es decir esa capacitación que tiene el cristiano para dar testimonio de su fe en el mundo muy entonces que por eso en la formación cristiana ya desde hace muchos años se insiste en esa capacidad del cristiano de ser sabio ser sabio de entender formarse muy bien en el entendimiento de las cosas divinas de saber conciliar las realidades temporales con las realidades divinas saber encontrar la coherencia que entre ellas existe un Dios que se pretende expulsarlo del mundo hay que entender y dialogar con los hombres que no 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 es ese el camino no es ese el camino no es por ahí y así si algunos hombres quedaron fastidiados por alguna razón de que de que Dios estuviera presente pero porque ciertos hombres hicieron que así se sintiera y que era molesta la presencia de Dios pues dialogar y hacer entender aquellos hombres que en todo caso son errores humanos insistencias de hombres antitestimonios de hombres que a veces no saben no saben transmitir la verdadera fe y hay por eso que bueno la iglesia ha tenido que disculparse en muchísimas cosas sobre esos errores que han sucedido en el mundo por el trato con que los cristianos han tenido con el mundo a veces en una forma injusta pero eso no quiere decir que la iglesia simple y sencillamente estaba encerrada solamente en ellos siempre siempre la iglesia ha sido buena ha sido bondadosa y ha tenido el interés sincero de dialogar de llevar el bien a los hombres a todos los hombres como así nos lo pidió Cristo nuestro Señor cuando nos envió a ir en busca de todas las gentes para enseñarles la verdad para bautizarlas para enseñarles lo que Él nos enseñó y enseñarles pues a ser felices con Dios bueno entonces decía todo esto tiene relación muy 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 clara con la confirmación la confirmación este sacramento fundamental en la iniciación cristiana que fortalece que da una gracia mayor y más sólida a lo que ya se recibió en el bautismo para dar el culto verdadero a Dios en la religión y para como hijos de Dios ya regenerados dar testimonio ante el mundo de esa felicidad y de esa nueva relación que con Dios se tiene una vez que se es hijo de él verdad manera que los hombres se sientan atraídos se sientan atraídos a Cristo ayer celebramos a San Andrés que él mismo va en busca de su propio hermano para evangelizarlo para para llamarle a y a hacerlo atraerlo hacia Cristo y la trascendencia que tuvo eso que hizo Andrés San Andrés llevar a su hermano luego su hermano que sería amadísimo de Cristo fidelísimo de Cristo como fue el apóstol San Pedro verdad bueno pues allí el testimonio que importante es en la vida cristiana y cuando nosotros entonces hemos recibido el sacramento de la confirmación ya sabemos que tenemos una fortaleza y unos dones o un aumento de los dones del Espíritu Santo en nosotros ya daba los ejemplos del sacerdote del matrimonio y después de los laicos en sus realidades temporales hablaba yo de la política donde en estos tiempos es tan importante que en las cámaras de un país en las cámaras de un país donde se legisla donde se conforman las leyes haya personas verdaderamente responsables siendo católicos siendo cristianos verdad que actúen verdaderamente su compromiso su testimonio de vida cristiana de ser nuevas criaturas y toda la trascendencia que eso tiene al tiempo a las personas que son afectadas por las leyes y el progreso de aquel país en una sana convivencia en un sano respeto de unos con otros es tan importante bueno y así como digo del mundo de la política pues lo lo hablaríamos de otros ámbitos de la vida temporal donde los fieles que están bautizados tienen un gran compromiso de de pertenencia a la iglesia un gran compromiso de testimonio de que son nuevas criaturas verdad y así en todos los campos en la ecología en la dentro de la familia dentro de la economía en el deporte en las diversiones en los esparcimientos en la misma cultura en tantas cosas pues donde donde tiene una gran incidencia el testimonio de un cristiano bueno entonces se trata por otro lado ya lo dije pues a nivel de de del compromiso social verdad del compromiso que se tiene de ser testigos de cristo un aspecto importante que hay que atender es el de defender la fe defender la fe con palabras y con obras ahí bueno pues yo hablaba de los de los diputados o de los senadores pero es un término muy amplio el defender la fe se defiende la fe ante un esposo ante una esposa se defiende la fe ante un compañero de trabajo ante un patrón se defiende la fe ante un vecino o ante muchas personas y esta esta defensa hay que entenderla verdad este muy importante se defiende la fe tanto cuando se tratan cosas concretas de si crees o no en la virgen o si crees o no en dios o en cristo como también se defiende la fe y las costumbres fe y las costumbres o sea yo defiendo no solamente mi fe sino también mis costumbres la moralidad de mi vida defiendo las costumbres referente a cómo se debe de comportar un marido cómo se debe de comportar una esposa o unos hijos cómo debe comportarse un sacerdote cómo debe comportarse cualquier persona que es católico verdad entonces la defensa de esa de esa costumbre o de esa moral cristiana pues también tiene su su razón de ser con la confirmación defender y dar razón de nuestros comportamientos porque me comporto yo así porque soy así donde están los fundamentos de mi comportamiento verdad y esto pues implica de un don especial del espíritu santo también para saber sostenerse uno en la verdad ven y ahí pues es algo difícil es cuando se sufre mucho se sufre mucho a manos de los hombres a manos de los compañeros o de algunas personas que no van a entender no va a ser fácil pero enseguida continuamos con esto hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad escúchanos e identifícate con nosotros hablamos de ti todos los miércoles 10 de la mañana conducido por Tere Vergés solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León tú no eliges a tu familia ellos son un regalo de Dios para ti como tú lo eres para ellos porque la familia es muy importante queremos dedicarle un espacio para conocer más sobre ella cómo afrontar los problemas buscar la unión y solucionar las dificultades este es tu programa nuestro espacio familiar conducido por el padre José Refugio Ávila no te lo pierdas todos los martes a las 12 del mediodía solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León ¡Hey tú! ¿Quieres descubrir cosas nuevas de la música en Cristo? Sintonízanos todos los sábados en punto de las 10 de la mañana en tono de fa solo por Radio Cristo Rey porque la radio evangeliza tus sentidos no puedo parar de gritar ya regresamos con más de Vida Sacramentos y Sociedad Bien regresamos y estábamos pues en la importancia que tiene la confirmación ya en el testimonio de vida cristiana y ya más en concreto en lo que se refiere a defender la fe y decía yo pues no solamente defender la fe como cuando me alegan a mí que Cristo que Cristo no era que Cristo no era el hijo único de la Virgen María o que los sacerdotes que la Eucaristía no existe bien son cosas que sí ciertamente por catequesis por estudio debiésemos nosotros de saber saber dar respuesta digamos al menos intelectual desde el mismo entendimiento y la ciencia y la sabiduría que nos da el Espíritu Santo pero también saber defender por qué me debo comportar yo así por qué esto no debo hacerlo y por qué esto sí debo hacerlo por qué debo por qué mi decisión es esta y por qué no es esta otra ¿verdad? esto es importante yo por ejemplo podríamos referirnos a los anticonceptivos ¿no? o sea cuando en una pareja uno de los dos insiste y dice no, no, no aquí vamos a cuidarnos con anticonceptivos o te vas a poner el aparato y a ver cómo le haces pero ella quiere defender no sólo su fe sino la razón de su moral cristiana y entonces va y pregunta y se le dice es que eso no es lícito ¿cómo hacerle para defender tu moral o la moral cristiana que tú tienes obligación de vivirla ante tu propio marido? ¿cómo hacer para que él entienda para que él comprenda con tus razones que le estás dando de tu moral de tu comportamiento que es lícito el lícito que tú debes de tener y que te obliga indudablemente te obliga la iglesia y tu conciencia porque vienen son cosas que vienen en la sagrada escritura que están en la sagrada tradición de la iglesia en la divina revelación y que se deben de obedecer entonces como a la mera hora ándale pues vamos a hacerle así como tú dices y la persona no es capaz de oponerse no es capaz de dialogar para insistir que aquello no se debe de hacer y hay personas a veces que hasta les quieren poner el aparato a veces en las instituciones en algunas instituciones entonces a veces la persona tiene que ser capaz de decir a mí no me lo ponga no pero es que eres una irresponsable espérame discúlpame porque me dices irresponsable tú a qué le llamas irresponsable no es que son muchos los niños que vienen al mundo y este tú todavía te estás prestando que vengan más espérame pero yo decido si tengo hijos o no y aparte Dios también es el que me los va a dar y no nomás yo sino mi marido y yo entonces ¿por qué me quieres poner el aparato sin pedirme sin consultarme? ¿o por qué me insistes tanto? ¿por qué me bombardeas tanto? como si yo no tuviera inteligencia ¿verdad? como si yo fuera un animalito que pues tú ya vas a preñar o vas a perdón vas a ligar ya para que como si no tuviera decisión propia como si no pudiera analizar bien las situaciones o las cosas y tomar una decisión ¿no? entonces es importante hermanos eso y esto nos los da mucho mucho la confirmación la capacidad de defender nuestra fe y también nuestra moralidad nuestras costumbres que nosotros tenemos que defender digo no desde el punto de vista nada más como costumbre sino como moralidad como vida moral aceptable a los ojos de Dios vida moral que cumpliéndola estamos siguiendo el camino que Dios nos señala verdad esa es la vida moral la vida la moralidad aceptable a los ojos de Dios es la moralidad que nosotros vivimos y sabemos que nos va a llevar al cielo con la cual estamos comportándonos de acuerdo a los mandamientos divinos bueno entonces defender esto es algo tan importante tener las luces para saber dar razón como les decía respecto a los hijos u otras personas bueno entonces todo esto implica para nosotros pues el gran don o la gran importancia de haber recibido la confirmación verdad decía yo en el otro programa claro recibimos la confirmación pero también es importante que nosotros estudiemos que nos preparemos que recibamos esa formación cristiana de los 4 hasta los 12 años unos 9 más o menos 9 años en nuestros procesos catequísticos y a la vez que luego ya de jóvenes pues estemos en algún grupo en algún grupo eclesial que nos sigan formando y luego igual seguirse formando uno si hay escuelas catequísticas o escuelas de teología asistir a esas escuelas hasta por propia iniciativa y yo les comentaba de manera que pues ya estoy en una carrera soy un joven de 20 25 años y estoy por hacerme licenciado o voy a obtener una carrera verdad entonces cuán importante para mí es estudiar mi fe saber dar razón de mi fe ahora que voy a ser profesional y ahora que voy a tener la oportunidad de aplicar principios y voy a encontrarme con dificultades respecto a mi fe porque habrá situaciones en que la gente me pedirá una cosa que no es lícita a los ojos de Dios y yo como profesional tendré que saber dar razón de que eso no se puede por defender y por respetar mi fe o la moralidad que Dios me pide hoy está muy en boga eso bueno disculpen que lo menciono pero igual tenemos que decirlo por ejemplo el aborto yo puedo abortar pero ahora en las instituciones donde yo trabajo como perdón donde yo trabajo como médico la objeción de conciencia ya me la quieren quitar entonces ya no voy a poder yo tener objeción de conciencia sino que según esto se está pidiendo que siendo médico tendré que realizar un aborto que yo no puedo que yo no debo de acuerdo a mi conciencia bueno cosas tan graves como esas son las que estamos viviendo en nuestros tiempos volvemos enseguida perdón creo que no era volver enseguida sino es un tiempo ya límite de digo estaba yo diciendo pues no que que tenemos nosotros que tener mucho cuidado en esto tener tener el cuidado de saber defender nuestra fe saber defender nuestra fe ante los ataques que constantemente nos están imprimiendo los opositores de cristo verdad o decía pues son personas que a veces piensan que están haciendo bien pero nosotros sabemos pues que no está bien verdad como como uno saber dar razones como uno dialogar como saber discutir y dar las razones para llegar a conclusiones que se deben de dar verdad y entonces pues esto es muy importante lo que nosotros recibimos en la confirmación esto lo insistía yo pues porque porque cuando reciben la confirmación somos unidos más estrechamente a la iglesia y esto es un aspecto de gozo de alegría de de completez de plenitud estar unidos a la iglesia nuestra comunidad la comunidad que nos ama que nos quiere la comunidad que 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 nos nos arropa y nos ayuda en nuestra formación donde nosotros nos sentimos contentos donde somos felices y crecemos también pero también una comunidad que nos envía que por el mismo bautismo nos capacita y nos ayuda a través de la reflexión para 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 este para saber pues defender nuestra fe y decía por eso el otro aspecto es que una vez que nos prepara la iglesia tenemos nosotros que ser ser actuantes verdaderos en medio del mundo saber ser testigos de nuestra fe y esto y esto decía por último como al unirnos a la iglesia la confirmación también nos une más estrechamente más íntimamente a Cristo y esto es es hermoso porque finalmente todo lo que hemos dicho en este programa que la confirmación nos une y nos perdón nos capacita para ser testigos para defender nuestra fe para dar culto a Dios finalmente una de las cosas que también en ellos se expresan como efecto de la confirmación es la unión más estrecha a Cristo ¿verdad? y esto es muy hermoso porque cuando hablamos de un mártir un mártir no muere muere si entrega su vida claro por defender su fe entrega su vida por porque tiene las capacidades que le dio la confirmación un mártir para hablar de Cristo y dar las razones dice él dice él se les van a dar las palabras que ustedes necesiten para defenderse pero fijémonos hermanos finalmente después de todo esto es la razón por la cual alguien da testimonio de Cristo es por su unión con Cristo es una unión estrecha muy grande íntima que nos da la confirmación sentirnos tan cercanos a Cristo tan amigos de él tan cercanos tan suyos que por eso el mismo testimonio de vida representa un cierto gozo una alegría de testimoniar a Cristo no es solamente por decir un sufrimiento que se tiene y ahí tenemos a los santos un San Lorenzo que expresan más bien un gozo cuando cuando están siendo martirizados es esa unión tan estrecha con Cristo que les produce una gran felicidad de estar sufriendo aquello por causa de él bueno hermanos pues esto y muchas otras cosas que yo creo verdad sin duda que me quedo corto con la doctrina de la iglesia verdad yo pues trato de expresárselos lo mejor que puedo y pues todo con la intención de ayudar para que nuestra nuestra formación nuestra nuestra relación con los sacramentos sea cada vez mejor yo quiero reiterar pues que estos dos programas especialmente nos hemos dedicado más que nada a cuestiones pastorales o o canónicas sobre todo a estos aspectos teológicos teológico también igual pastorales como fundamentos de este sacramento tan tan importante de la iglesia a todos les agradezco mucho su atención y continuaremos pues en otros programas los siguientes programas respecto a algunas otras implicaciones pastorales o canónicas acerca de este sacramento muchas gracias aquí termina este tu programa vida sacramentos y sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorrey.org hasta la próxima próxima